El Centro de Mayores de Villarrobledo también celebraba en la tarde de ayer su tradicional fiesta navideña con la actuación de su coro lírico que interpretó varios villancicos a los que siguió el grupo Los Mayores También Cantan para terminar con una invitación a todos los asistentes. Pues esta tarde vamos a tener un acto de la Navidad, vamos a presentar el coro de mayores, el coro lírico mayores. También van a cantar, el grupo de los mayores también cantan y luego después tendremos una invitación a todos los asistentes. A Ginés Alite le gustaría que muchas más personas participaran en las actividades que se realizan en el centro ya que son una forma de confraternizar unos con otros, unas fechas para pasar en familia en las que se recibe a familiares que habitualmente viven fuera o se viaja fuera a visitarlos, echando siempre de menos a los que ya no están. Por los avatares de la vida pues hay personas que tienen la familia fuera, yo por ejemplo tengo tres hijas y las tres las tengo fuera entonces en Navidad pues me tengo que ir repartiendo con unas y con otras y tengo que ir a donde están ellas y lo mismo que a mí pues le pasa a mucha gente. Hay otros que por suerte tienen a los hijos aquí y bueno pues pueden disfrutar mejor las Navidades todos juntos pero la vida es así. El presidente del Consejo anima a las personas mayores a que visiten el centro donde dice que se acoge a todo el mundo que participen de las actividades y salgan de casa a relacionarse con otras personas compartiendo buenos ratos todos juntos contribuyendo así a dar más vida a esta institución que tiene una gran actividad durante todo el año. El centro de mayores acoge a todo el mundo, no discriminamos a nadie, tenemos muchas actividades para hacer se pueden hacer mucho compañerismo, tienen para juegos, para talleres, tienen muchas actividades para hacer de hecho, pues bueno pues hay mujeres que se juntan, vienen, juegan al cinquillo o al bingo o cosas se juntan, un grupo de mujeres que ya no es solamente los hombres que vienen a echar la partida sino que también hay un grupo de mujeres y bueno pues lo que sí quisiéramos es que vinieran más y que se les diera más auge porque por la tarde pues prácticamente vienen los de las partidas pero quisiéramos darle un poco más de vida y bueno pues en eso estamos. Por su parte el alcalde que acudía a este acto en compañía de las concejalas de Bienestar Social y Educación Rosario Herrera y Caridad Martínez afirmaba que el colectivo de mayores tiene mucho que aportar a la sociedad de Villarrobledo y que es necesario cuidarlos y apoyarlos por lo que no quiso perderse esta actuación navideña que tanto trabajo les cuesta y con tanto cariño preparan desde el centro de mayores. Estos días son para esto, para estar también como todo el año con la gente pero bueno en actos y en eventos que organizan cada uno de los colectivos y me gusta estar, me gusta estar porque bueno yo que sé la Navidad invita a estas cosas a estar, escucha a los mayores te dicen siempre cosas muy interesantes y a los que más me gusta escuchar es a todo el mundo pero a la gente mayor que ha tenido una vida laboral amplísima sabe mucho de la vida y a veces te dice por dónde no debes ir y te orienta cuál es el charco que no debes pisar pero bueno he venido a felicitarle las Navidades a todos y a todas son también fechas que ellos están esperando porque son padres y abuelos de personas familiares que tienen fuera y que bueno pues vienen estos días a disfrutar también con ellos así bueno aquí estamos disfrutando del coro lírico y del grupo que va a estar ahora que son los mayores también cantando Días de mucha actividad en Villarrobledo ya que todos los colectivos desde los más pequeños a los más mayores preparan actos para felicitar la Navidad González afirma que desde el gobierno es su obligación estar con todos ellos y respecto a los mayores dice sentirse muy a gusto aprendiendo de todo lo que tienen que aportar a través de sus experiencias vividas Todos los colectivos hacen claro, hacen sus entre comillas sus galas, sus eventos sus felicitaciones de una forma determinada los mayores aquí hoy en el centro de mayores pues para su colectivo, para el de mayores y el alcalde y los concejales tenemos que estar con todos, con los mayores, con los colegios con la escuela de música, con las pronas disfrutando aquí de los mayores que es que me gusta, me gusta muchísimo estar donde he estado esta mañana con la gente que más necesita, con la gente con algún tipo de discapacidad y con los mayores porque se lo merecen he dicho antes, la gente que está aquí en el centro de mayores es gente que ha trabajado durante toda su vida y gracias a esta gente, a los mayores, hoy en día podemos disfrutar del país que tenemos y del Villarrobledo que tenemos, con los derechos que tenemos esto no pasaba antes, la lucha que la gente mayor ha tenido pues nos permite ahora estar un poquito mejor a los jóvenes que yo creo que también, también deberían saber los jóvenes eso gracias a la gente mayor tenemos los derechos que tenemos en este país por lo tanto tenemos que estar con ellos cuidando a los mayores